Hola, familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde se me ocurrió una pregunta buenísima. ¿Es real su interés por mí? Vamos a preguntarle al Tarot, ¿sí? Sobre esta persona especial que tenemos en mente. Esto es un interactivo de amor. No es como los otros que es un poco más general, cualquier vínculo, no. Este es de amor. Así que, bueno, si estás conociendo a alguien o estás teniendo un nuevo comienzo, en fin, vamos a ver su interés, ¿sí? De esta persona por la cual preguntamos hacia vos, hacia ti. Así que ya sabés la metodología. Si sos nuevo o nueva en el canal, tenés 3 opciones. La primera, Nefertiti o Tarot o Yosén. La segunda, Flor de Loto, que me lo regaló mi amiga Astrid. Amiga, te extraño. Flor de Loto o Las Cartas de las Magas. Y la tercera opción, Estrella Azul y Tarot, Rider White, Rosa Cruz. Conectá con lo primero que decidas elegir. Podés escuchar las 3 opciones también. Es una lectura general, así que conectá con el tarot y con el mensaje que te da, con lo que se adecúa a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿OK? Vamos a empezar con Nefertiti. Dejamos estas opciones en un costado. Vamos a poner aquí. Y la pregunta que vamos a hacer, entonces, ¿es real su interés por mí? Conectá con tu situación, con lo que estás pasando. Y vamos a preguntarle al tarot yosén. ¿Es real su interés por mí? ¿Es real su interés por mí? Bien, vamos a empezar. Esta salió, la vamos a poner. ¿OK? ¿Es real su interés? ¿OK? 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 Bueno, bien. Opción número uno de Nefertiti. ¿Es real su interés? Bien. Acá estoy, primero, principal, lo que voy a hacer en estas lecturas es explicar los vínculos que veo, las situaciones, y después te respondo por sí o por no. ¿Qué veo acá? Yo creo que esta persona ha sufrido varios desengaños amorosos, ¿sí? Donde claramente se ve perjudicada su confianza. Y es muy probable que hace muy, muy poquito haya tenido una ruptura sentimental. Esto claramente generó cierto agotamiento y estrés que, bueno, claramente esta persona aún sigue atravesando, ¿sí? Yo creo que esta persona tiene muchas ganas de entregarte la confianza. Y me sale esta carta, así que acá te tengo que decir que es una lectura muy orientada, algo que se está empezando a dar, que se están conociendo, y que, bueno, comienzan como una historia de amantes que claramente están pasándola súper bien. Pero, bueno, acá se necesita todavía ese salto de fe, es como algo muy, muy inicial lo que sale, ¿sí? Sabés que se está viviendo la situación con mucha inocencia también, que eso significa que hay expectativas, que hay ese gustito, esa cosita que se siente cuando alguien te gusta, y muchas cosas que pueden llegar a darse, ¿sí? Si se consigue esto. Como dije, se ve que es una persona, la que estamos preguntando, que ha tenido varios desengaños amorosos, y podría estar pasando por un bloqueo también emocional de, no sé, sentir la necesidad constante de tener pareja constante, ¿sí? Que, bueno, claramente a veces eso no es algo muy beneficioso porque uno arrastra situaciones a parejas que empieza a tener, y, bueno, en vez de sanar la situación, la lleva a la pareja al siguiente. Entonces, bueno, acá se ve toda una situación donde hubo un estrés hace muy pronto, es una energía muy presente. Así que si estás conociendo a esta persona hace poquito, déjame decirte que las cosas tomen su ritmo, su calma, y su transparencia, y que, bueno, si van a empezar algo, obviamente tiene que ser con confianza, ¿sí? Perfecto, vamos con la opción número 2. Flor de loto, tarot de las magas. ¿Es real su interés por mí? Es real, en la opción número 1, ¿es real su interés por vos? No contesté esa pregunta directa. Antes de sacar las cartas, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español, en YouTube. Tenés también Facebook, la fanpage Supernova Tarot, con el grupo privado, también el Instagram. Podés seguir Supernova y un bajo tarot. Todas las redes sociales, si querés contactar una lectura privada conmigo debajo de este video, vas a tener el WhatsApp del canal. Y si querés estudiar tarot también, obviamente, compartí el video con un amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Dicho eso, seguimos con la opción 2. ¿Tiene real interés? Uf, mamá mía, puras espadas. Esta lectura está para, póngale pausa a los del curso de tarot. Porque la vamos a, está para analizar, ¿eh? Ok, seguimos sacando. Seguimos sacando una torre. Muy bien. Ok. Bueno. Bueno, a ver. Acá hay un interés. Sí, claro que es real el interés. Pero hay mucha cabeza, mucha mente. Mucho pensamiento, crear historias, desconfianza. Las espadas, por lo general, son pensamientos que quizás son malos pensamientos. Sí, es una persona que está en constante lucha de su mente. Constante. Podría decirse que es alguien muy cíclico, que un día está bien, otro día está mal. También estamos viendo que esta persona, o sea, cuenta con un real interés hacia vos. Pero tiene un cierto desequilibrio que puede llevar a la relación que sea realmente tóxica. También se ve que esta situación habla mucho de alguien que no quiere verte o prosperar. Claro, no sé si prosperar no, es como muy fuerte prosperar. Pero más que nada el tema de la libertad, de cortarte la libertad, ¿sí? Entonces yo creo que esta persona por la cual estás preguntando tiene un real interés hacia vos, ¿sí? Pero no estaría muy relacionado a lo que son las emociones, los sentimientos. Está muy relacionado a una expareja, a alguien que está dolido también. Y que, bueno, creo que es una relación karmática, una relación que tenía que aparecer en tu vida para que puedas aprender ciertos comportamientos y ciertas situaciones. Y también creo que para detectar en futuras parejas ciertos conductas. También podemos estar viendo acá una patología narcisista, psicópata, en fin. Situaciones de envolver con palabras, con gestos de cariño y cosas que, bueno, al principio te emocionan, pero después te muestran que hay una envoltura en todo eso, ¿sí? Así que acá es como una lectura como para tener precaución, diría. Así que el interés es real, pero tiene consecuencias esta persona en cuanto a su manera de redirigir la energía. Así que, bueno, esa sería la opción número 2. ¡Wow! ¡Shockeante! Pero, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Por qué no se me corre a la cámara como ayer? Bien. Vamos con la opción número 3. Hasta ahora, las 3 opciones son de interés. Vamos con la 3. Somos el tarot Rosa Cruz. ¡Uy! Bueno. Bueno, esta lectura está fuerte la verdad. Yo cuando iba viendo las cartas que iban saliendo dije, ay, que no tiró, bueno, bárbaro. Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Acá me sale la tradición, pero de una manera súper clara, ¿sí? No me estuvo saliendo en muchas lecturas últimamente, la verdad, pero bueno, es una manera muy explícita, la voy a aprovechar para el curso de tarot. Así que acá tienen los del curso y los que quieran estudiar, así viendo, mientras voy explicando, ¿bien? El 3 de espadas es el puñal que teclan la espalda cuando te la pintan de colores y en realidad no era así. Y acá tenemos la persona tramposa, el 7 de espadas, la que teje la telaraña, la que te inventa un mundo de fantasía, la que te dice cosas lindas y en realidad nada. Nada, son maneras, ¿no? Pero bueno, a veces esas maneras pueden perjudicar y estas cartas son de alguien muy mental que te planifica, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que esta persona no tiene un real interés. Esto es un no, pero a la china, ¿sí? No veo que sea un interés de formar algo sano, donde haya amor recíproco y donde se respeten los más puros sentimientos. Acá se ve que, bueno, claramente esta persona está dolida, está despechada y va a pasar como un tren por todos lados a que le, no sé, conquistara a los mayores hombres, a las mayores mujeres para poder sacarte ese dolor. Porque se ve que la han dejado o lo han dejado y claramente, bueno, está a full, diría, como, bueno, decimos acá la Argentina está pero tirando tiros por todos lados y el que pescando, ahí está, pescando. Está en modo fishing. Y, bueno, quien se pueda pescar, se podrá pescar. Y listo, así. Quien aparezca, aparezca. Así que, bueno, no se ve acá relación a largo plazo ni nada por el estilo. Creo que, más te digo, si estás viendo esta lectura y elegiste otra opción, yo creo que ya intuís que las cosas son así, lo entendés, obviamente. Así que, nada, esto es como la confirmación del universo. Bueno, espero que haya conectado con las lecturas. Yo conecté, pero reservado con una opción. Gracias por todos los comentarios que me dejan en las redes sociales, cómo bancan el canal. La verdad que son todos unos genios, unas genias. Me encanta hacer lo que hago, me encanta la gente que conozco a diario y me encantan los grupos que tenemos y todo lo que se formó. Así que, les mando un beso enorme y nos vemos en otro interactivo.